Son muy comunes los trastornos femeninos del deseo sexual. La mujer, un ser tan sensible, un ser tan emotivo, tiende a transmitir a través del sexo muchos de los malestares que la afectan anímicamente, muchas de las tristezas, de la soledad y el abandono que pudo haber vivido esa infancia. Básicamente la mujer en el problema sexual exhibe tres actitudes negativas. Ellas pueden ser vaginismo, que es cuando los músculos de la vagina se cierran espasmódicamente, impidiendo el ingreso del pene. Falta de deseo, que es el desinterés total por las relaciones sexuales. Y anorgasmia, que es el interés por las relaciones sexuales, pero dificultad para llegar al orgasmo. Para tratar estos problemas, la medicina no tiene ninguna respuesta concreta para dar. En cambio, desde el tantra, desde la homeopatía, hay miles de respuestas concretas que se pueden adecuar verdaderamente a cada carácter, a cada personalidad. Amiga mía, piensa que los homeópatas hace 200 años que están estudiando los trastornos del deseo sexual femenino, y tienen remedios maravillosos, como sepia, que es un remedio característico de las mujeres que tienen rechazo a la figura del marido y que buscan, de alguna forma, alejarse de él sin romper la pareja, sin romper el matrimonio. También hay otros remedios muy importantes, como por ejemplo, láquesis, que es un remedio de la mujer que, teniendo mucho deseo sexual, no puede llegar al orgasmo. Así como sepia, así como láquesis, vamos a encontrar arriba de 20 o 30 remedios muy importantes que englobados en una visión tántrica, englobados en una visión psicológica del trastorno que tiene la mujer, llevan a la cura rápidamente del vaginismo, llevan a la cura rápidamente de la falta de deseo sexual y de la anorgasmia. Amiga mía, no te quedes entregada a tu síntoma sexual, sino que para ser feliz, enfréntalo, vénselo, y gracias a la homeopatía y al tantra, un nuevo camino sexual emprenderás en tu vida.